Hoy ha sido presentada la tercera edición de la prueba de ultrafondo 24 horas de la Breña, que tendrá lugar en el Parque Natural de Barbate el sábado 29 y que ha batido su récord de participantes hasta alcanzar las 377 inscripciones. La prueba consiste en completar cuantas veces se pueda un circuito de 25 kilómetros durante 24 horas, en régimen de autosuficiencia alimentaria. Esta prueba para Barbate es un verdadero honor y una satisfacción que una prueba como esta, que es única en el panorama nacional, se haga en su Parque Natural y que de una vez por todas también se vea al Parque Natural como una oportunidad de atraer turismo y de atraer gente en nuestro pueblo. Y si además es para una causa solidaria, pues doblemente gratificante. El deporte es un agente dinamizador, no solamente a nivel turístico, a nivel económico, sino que también a nivel solidario, como lo demuestra esta prueba. La prueba se divide en diferentes categorías para hacerla accesible a deportistas de varios niveles, parejas, equipos, discapacitados e incluso la modalidad de una sola vuelta al circuito. Todo ello con una finalidad solidaria. Los fondos que se recauden se destinarán a iniciativas de ayuda a necesitados tanto en la provincia como en Marruecos. ¡Gracias!